La segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo inició investigación preliminar contra el empresario Edwin Oviedo Pichotito por la presunta comisión de siete delitos en su condición de responsable de la administración de la empresa Agroindustrial Tumán. Entre los delitos, figura asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas, evasión tributaria, entre otros, en agravio de los trabajadores y accionistas de la azucarera. La inmediata investigación contra Edwin Oviedo Pichotito, segundo Orinola Zapata, Wilberto Cabrejos y los integrantes de la administración y el directorio y los que resultan responsables por los delitos de asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la empresa Tumán, fraude procesal, evasión tributaria por cuanto han evadido el pago de los tributos al Estado. El asesor legal de los azucareros, Wilfredo Chero Villegas, informó que también están comprendidos en esta investigación el administrador judicial, segundo Orinola Zapata, y los integrantes del directorio. La decisión del señor fiscal Carlos Osores Padilla, en la medida de que con objetividad ha dispuesto que se inicien las investigaciones. Nosotros estaremos atentos también, atentos, porque Edwin Oviedo Pichotito también tiene sus maniobras, tiene sus maniobras legales, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Cuidado, vayan a salirnos por ahí al estilo Nadine Heredia con un avias corpus para evadir la investigación, sobre el texto de ser el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Asimismo, no descartó incluir la denuncia por el presunto delito de lavado de activos. Además, está solicitando prisión preventiva contra el también presidente de la Federación Peruana de Fútbol. No se descarta de que acá nosotros podamos ampliarlo por el delito de lavado de activos, que vamos a solicitar prisión preventiva para los principales responsables, en razón de que existen los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Por todos los delitos, en una sumatoria llegan un promedio de 35 años de pena, donde los agraviados son el Estado y los trabajadores y accionistas de la empresa agroindustrial Tumán. Las diligencias están a cargo del fiscal Carlos Osores Padilla, quien tendrá 120 días de plazo para esta investigación preliminar. La denuncia se interpuso el día lunes de la semana pasada. El día de hoy me han llamado para notificarme y me acaban de notificar la resolución. La disposición número uno del once. Somos un staff de abogados tumaneños que hemos impulsado esta denuncia y la demás en favor de los trabajadores y accionistas. No soy solo, somos siete abogados. Los trabajadores llegaron hasta el Ministerio Público para exigir que las investigaciones contra Edwin Oviedo se realicen de manera objetiva. ¡Unidad! 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 Los azucareros quienes llevan 69 días en huelga también protestaron en la sede del Poder Judicial. ¡Unidad! 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 ¡ Gracias por ver el video.